Dos nuevos centros fueron inaugurados en beneficio de los pobladores de Bahía de Caraques y Milagro. Moderno complejo judicial se inauguró en la provincia del Guayas. Promover buenos hábitos en la ciudadanía es el objetivo de estos estudiantes de varias ciudades del Ecuador. En lo internacional, decenas de manifestantes se volcaron a las calles de Sao Paulo para protestar contra el gobierno brasileño. Muy buenas noches, jueves 16 de febrero. Sean todos bienvenidos a su noticiero ciudadano, emisión estelar. Empecemos con la información. Dos nuevos centros de atención ciudadana fueron entregados a la ciudadanía por el gobierno nacional. Obras en beneficio de los pobladores de Bahía de Caraques y de Milagro. Veamos la nota. Alrededor de 20 instituciones públicas funcionarán en el centro de atención ciudadana de Milagro y seis en el de Bahía de Caraques. Obras que fueron entregadas por el presidente de la República, Rafael Correa. Estas edificaciones gubernamentales buscan convertirse en el nuevo referente del sistema público, que tiene como propósito brindar a la ciudadanía atención de calidad, a diferencia de lo que sucedía en el pasado. No toleraremos la corrupción. No prevalecerá como antes la corrupción. Pero no hay que hablar charlatanería, convertir la lucha contra la corrupción, algo tan anhelado por nuestro pueblo, en un instrumento en politiquería, banalizar esa lucha tan sagrada. Hay que hacer, hay que ser consecuentes. Y este es un ejemplo. Transparencia, eficiencia en los nuevos centros de atención ciudadana. Ustedes pueden observar lo que hacen nuestros servidores públicos, compañeros. En el Centro de Atención Ciudadana en Milagro, laborarán 450 funcionarios y beneficiará a 134 mil habitantes de esta zona. Construimos obras para recuperar la dignidad y devolver la esperanza. Contamos con tres edificaciones independientes. El bloque A, destinado para oficinas administrativas, salas de reuniones de información para la ciudadanía. Y el bloque B, que está aquí a mano derecha nuestra, que contará con áreas de espera y atención al público. Mientras que en el Centro de Bahía de Caracas, obra que es parte del trabajo que ejecuta el gobierno luego del terremoto del pasado 16 de abril, funcionarán seis instituciones. Este centro alcanza una inversión de 460 mil dólares. Toda la infraestructura pública afectada por el terremoto está siendo reconstruida gracias a la voluntad política del Ejecutivo que remitió esa ley de solidaridad para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Ley que fue aprobada por nuestro bloque de asambleístas. Pero recuerden valleños y manavitas, recuerden ecuatorianos, que también hubieron quienes votaron en contra. Y hoy se presentan a ustedes, pidiéndoles su voto, criticándolo todo, diciendo que no se ha hecho nada. Los ciudadanos quienes accederán a estos servicios de calidad destacan el cambio de época en el país. Pero esta obra habla por sí sola. Dependencia donde están cientos de servidores públicos y otras fuentes de empleo. Pero no olvidemos los emprendimientos de los vecinos alrededor de este sector. Obras como esta muestran que en el Ecuador de hoy lo público es lo mejor. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El presidente Rafael Correa inauguró nuevos centros educativos en Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Lojas, Sucumbíos y Zamora, Chinchipe. A la fecha existen 80 unidades educativas del milenio en todo el país. La revolución educativa continúa transformando realidades en el país. Diez unidades educativas siglo XXI en Esmeraldas, cuatro unidades educativas del milenio en Orellana, Los Ríos, Loja y Zamora, Chinchipe. Además de la repotenciación de la unidad educativa Luis Pauta Rodríguez en Guayaquil. Fueron inauguradas por el presidente Rafael Correa Delgado. En un acto interconectado desde la Amazonía, Mayra Ajón, estudiante de la unidad educativa del milenio UIRUNO, destacó que ahora no tendrán que salir de su tierra natal para acceder a una educación de calidad. Y hoy me lleno de mucha emoción al recordar a mi abuelo Clemente Ajón, quien siempre decía que yo algún día me iría de esta tierra para buscar un mejor futuro y así poder seguir adelante con mi estudio. Él murió hace un año y murió creyendo que yo dejaría mi pueblo para poder buscar dónde estudiar y trabajar, cumplir mis sueños. Hoy quisiera decirle a mi abuelo que no necesito irme de aquí, porque ahora tenemos una escuela que nos ayudará a seguir adelante. Ante las emotivas palabras de la joven estudiante, el presidente de la República Rafael Correa señaló que el centro educativo es un camino hacia las oportunidades. Mayra, tu abuelo puede sentirse muy orgulloso y es el invitado de honor en la seguridad que está junto a ti en este evento histórico. Tu escuelita, extraordinaria escuela del milenio, que como bien ha dicho, es un camino, un sendero en tu bosque, un camino hacia el buen vivir, un camino hacia la educación de calidad, un camino hacia las oportunidades, para que seas ingeniero en sistemas. Y como tú lo dijiste, y eso me emocionó muchísimo, nunca perdiste de vista a tu comunidad, a tus compañeros. Ser ingeniero en sistemas para servir a tu comunidad, para ayudar a tus padres que tanto han hecho por ti. Y ese debe ser el objetivo de todos nuestros jóvenes. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, se logró la universalización de la educación general básica, con lo que el país busca convertirse en un referente mundial. Si seguimos creciendo en calidad de los aprendizajes como ahora, vamos a tener el mejor sistema educativo del mundo. Porque nosotros, que nos hemos jugado una década ganada por esta revolución educativa, sabemos que eso sí es posible. Sabemos que nadie nos puede negar ese futuro. Sabemos que ya nos miran desde otros países, como un referente de políticas educativas equitativas, justas, y que logran mejorar esa calidad de la educación. Los establecimientos educativos inaugurados, cuentan con equipamiento de última tecnología, y ofrecen las condiciones necesarias para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre los alumnos y docentes. A cuidar lo ganado, con más fe, con más esperanza, con más alegría, con más optimismo que nunca. A continuar con esta revolución educativa, a continuar con nuestra revolución ciudadana. Hago entrega de 10 unidades siglo XXI especiales en nuestra querida Esmeralda, dos unidades repotenciadas, en Lago Agrio, Sucumbíos, y en Trinitaria, provincia del Guayas, y cuatro unidades educativas del milenio, en Orellana, Los Ríos, Loja, Zamora, Chinchipe. Parece un sueño, pero es realidad, porque la revolución ciudadana es la revolución de los sueños cumplidos. ¡Que viva Trinitaria! ¡Que viva Guayas! ¡Que viva la patria entera! ¡Que viva la revolución educativa! ¡Y hasta la victoria siempre, compatriotas! Los modernos centros de estudios se suman a las 76 unidades educativas del milenio, ya entregadas por el gobierno nacional, beneficiando a miles de estudiantes que forman parte de esta revolución educativa. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Víctor. Un moderno complejo judicial que beneficiará a más de 83 mil habitantes y la unidad de flagrancia en la provincia de Guayas son parte de las obras que el presidente Rafael Correa entregó esta mañana. El sistema de justicia ecuatoriano es un referente en la región. En esta última década se han ejecutado cambios trascendentales en los servicios de justicia, los cuales están integrados con tecnología de punta y con un moderno modelo de gestión. Esto se refleja en el complejo judicial y unidad de flagrancia de El Empalme, considerado el más moderno no sólo del Ecuador, sino de América Latina, inaugurado por el presidente de la República, Rafael Correa. ¿Qué mejor manera de rendirle homenaje a esta profesión que inaugurando este magnífico complejo judicial, El Empalme? Con servicio de flagrancia a esta fiscalía, defensoría pública, el juez, y mucho más rápido que antes, al concurrir todas las partes del sistema judicial, se puede, más aún si el ciudadano dice, sí, yo estaba cometiendo el robo, yo estaba cometiendo el delito, se puede resolver muy rápidamente ese caso, se puede dictar sentencia en pocas semanas, incluso la hemos dictado en horas algunas veces. En este complejo trabajarán más de 60 funcionarios, entre fiscales, defensores públicos, médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Además cuenta con cuatro salas de audiencia equipadas con tecnología de punta, para videoconferencia y grabación de audio y video. En estas infraestructuras la víctima será atendida como debe ser, respetando su integridad, su dignidad, aquí habrá tensión psicológica, de estabilización cuando es necesario, sobre todo en temas de violencia intrafamiliar. También habrá asistencia legal gratuita a través de la defensa pública, que el gobierno del presidente Rafael Correa creó, el Ecuador era el único país de América Latina que no tenía defensa pública, es decir, asistencia legal gratuita. Esta unidad que es parte de la transformación de la justicia que lleva adelante la revolución ciudadana, beneficia a más de 83 mil habitantes del sector. Las dificultades que teníamos en el pasado, como son de subir a un juzgado en un tercer piso, han terminado. Esta obra emblemática es el ejemplo del trabajo por la ciudadanía de nuestro pueblo, el Ecuador. Según estudios internacionales, el sistema de justicia del Ecuador es el segundo en América del Sur a nivel de confianza, hecho que ratifica uno de los mayores trabajos que ha realizado en esta década el gobierno nacional. Que todos tengamos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, y por eso hay que intervenir, intervenir con justicia, intervenir con educación, intervenir con salud, dar oportunidades a todas y a todos, compañeros. Y esas oportunidades se financian con impuestos, y los más ricos tienen que pagar más impuestos. Y así debe ser, es correcto. Y eso es lo que está en juego el próximo domingo. A partir de la consulta popular, en el año 2011 inició la transformación de la justicia, la cual tiene cuatro frentes. Infraestructura moderna, reforma de normas procesales, fortalecimiento de la carrera judicial con base a la meritocracia, y la creación de la mesa de justicia. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Gracias, Caterine. El presidente de la República, Rafael Correa, insistió en denunciar que la familia Isaías, desde Miami, prepararía un nuevo ataque contra el gobierno nacional y los candidatos oficialistas de Alianza País, Lenín Moreno y Jorge Glass. El mandatario pidió a los ciudadanos estar atentos. Mañana, como último y desesperado recurso, tratarán de sacar una nueva calumnia contra el gobierno, la RC y sus candidatos para confundir al pueblo ecuatoriano, todo orquestado desde Miami y articulado por los Isaías. A estar atentos, escribió el primer mandatario. Durante estas semanas, el mandatario ha venido denunciando varios intentos por parte de opositores al gobierno, en especial la familia Isaías, de afectar a los candidatos de Alianza País. Los banqueros Isaías se encuentran profugos en Miami, Estados Unidos, desde hace más de una década como responsables de la crisis financiera de los años 90 que llevó al feriado bancario. Y es tiempo para un primer paréntesis, en este es un noticiero ciudadano, emisión estelar. Al volver tendremos más información, les contaremos, movilización realizada por estudiantes busca promover buenos hábitos en la ciudadanía. Ya volvemos. Una vez finalizada la primera etapa del concurso público de frecuencias organizado por la Autoridad de Telecomunicaciones, Arcotel, en una segunda etapa el Córdicom evalúa técnicamente los proyectos comunicacionales. Paso 1. Arcotel entrega hasta 5 expedientes de los concursantes mejor puntuados por cada frecuencia en la Secretaría General del Córdicom, donde se verifica la información y se ingresa al Sistema Integrado de Frecuencias, SIF. Paso 2. La documentación se remite a la coordinación técnica para análisis y elaboración del informe técnico conforme a los parámetros del Reglamento de Evaluación de Proyectos Comunicacionales. Paso 3. El informe técnico se remite a la coordinación de asesoría jurídica para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y elaborar el informe jurídico. Paso 4. El Pleno del Córdicom conoce y valida los informes técnico y jurídico. Elabora el informe vinculante determinando la asignación de los puntajes de libre caracterización e impacto social y de acción afirmativa únicamente para los medios comunitarios, de acuerdo a lo que establece el reglamento. Esto requiere de un análisis riguroso de cada proyecto comunicacional, garantizando un tratamiento individualizado y promoviendo la verdadera democratización de la comunicación. Paso 5. Una vez que el Pleno del Córdicom emite el informe vinculante, genera la resolución final y notifica a los concursantes, los mismos que podrán solicitar una revisión de su resultado con la motivación correspondiente en el plazo de tres días para su posterior envío a Arco Hotel con los resultados en orden de puntuación. Cumplimos con el mandato ciudadano de transparentar y democratizar la comunicación. Corricom, la voz de tus derechos. Gracias por su amable sintonía. Rebeca Sánchez y Fernando Casado son los autores del libro Periodismo y Política, Cuando se rompen las reglas, una investigación que aborda la politización de los medios en el Ecuador. La ley orgánica de comunicación desde su vigencia en 2013 marcó un antes y después en el Ecuador, develando claramente la politización de algunos medios de comunicación. Eso es lo que busca demostrar el libro Periodismo y Política Cuando se rompen las reglas, escrito por Rebeca Sánchez y Fernando Casado, quienes lo presentaron en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es un trabajo en el que se evalúa tanto la estructura de medios en el Ecuador como la polarización política de medios en el Ecuador, un fenómeno que sobre todo se ha cristalizado a partir del ascenso del presidente Rafael Correa al poder y también describimos algunos vicios del periodismo en el Ecuador. Este texto, que hace un análisis sobre el estado de los medios, comunicadores y sus vínculos con los actores políticos en el Ecuador, recoge 36 entrevistas realizadas a destacados comunicadores sociales del país, entre ellos Jaime Mantilla, Yanedi Nostroza, Andrés Carrión, Fernando Villavicencio, Carlos Rabascal, José Hernández, Orlando Pérez, entre otros, quienes exponen sus puntos de vista sobre la injerencia política en la comunicación. Es un trabajo que revela un testimonio de profesionalismo dentro del campo de la investigación periodística. Aquí hay pluralidad, se han entrevistado tanto a miembros de medios públicos y privados, donde cada uno ha podido expresar su opinión y su criterio acerca de la evolución del periodismo y la política en el Ecuador. El libro además muestra cómo la estructura de los medios ecuatorianos se constituyó como un oligopolio, donde ocho grupos económicos manejaban la comunicación en el país. La recopilación de la información tomó año y medio, y el periodo analizado es desde el 2006 hasta el 2016. La verdad es que ha sido un ejercicio y una aventura el poder haber hecho esta investigación, que se extiende durante un año y medio, y que esperamos que sea un referente para el periodismo en el Ecuador. Es muy duro decir que son políticos disfrazados de periodistas, pero sí son periodistas que hacen un periodismo muy opinativo y muy político. Durante su presentación en Guayaquil, los estudiantes destacan el aporte que genera este libro, cuyo propósito es recordar que la comunicación es un derecho y un servicio público. Son resultados muy importantes porque de una u otra forma devela académicamente qué es lo que ocurre en el entorno de los medios. Entonces el libro me parece un aporte muy importante e interesante al desarrollo de la academia universitaria, sobre todo por el campo de la comunicación social y el periodismo. Con el ascenso del presidente Rafael Correa al poder, se crearon los medios públicos y se estableció la Ley Orgánica de Comunicación, que planteó un marco normativo para los medios en el país. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Bueno, Ecuador continúa otorgando créditos a miles de ecuatorianos. En esta ocasión, los jóvenes y personas con discapacidad en la provincia de Azuay forman parte de esta política económica que busca impulsar los emprendimientos productivos. La manera eficiente y eficaz de lograr insertar a los jóvenes y a las personas con discapacidad en el aparato productivo es a través de créditos que impulsen sus emprendimientos. Objetivo principal del gobierno nacional a través de la banca pública, como es el caso de Ban Ecuador, entidad que se encuentra en las 24 provincias del Ecuador. Una de las beneficiarias es la joven artesana ceramista Tania Bueno, quien a través de un préstamo pudo extender su negocio y diseñar nuevas piezas de cerámica para la decoración de jardines o viviendas. Estas piezas salen a Cuenca, a Loja, todo el mercado nacional. Tania, cuyo propósito es continuar con la labor de su padre, destaca la inmediatez y facilidad para obtener un crédito, el cual debe ser entregado en cinco días máximo. La verdad fue muy rápido y nos dieron menos de cuatro días. Muchas gracias a Ban Ecuador por apoyar y motivar el emprendimiento de los jóvenes. En la provincia de Las Uay, desde mayo de 2016 a febrero de 2017, se realizaron 3.280 operaciones de crédito por un monto de 16.7 millones de dólares. De estas cifras se destinaron 1.9 millones de dólares para el sector artesanal. Este es el caso de la microempresa Sombreros José Lito, que se dedica a la exportación y terminación de Sombreros de Paja Toquilla. Este emprendimiento familiar ha permitido generar oportunidades de trabajo para los jóvenes de la ciudad de Cuenca. Así lo afirma Paola Lojano, una de las propietarias. Yo trabajo con gente muy joven, muy joven realmente, pero con capacidad y emprendimiento. Con ayuda de ellos, la empresa ha surgido adelante. Ban Ecuador ha sido un apoyo fundamental para nosotros, más para la compra, para seguir creciendo. Yo les agradezco bastante al banco por su apoyo, por su agilidad. El fundador de esta empresa, José Lojano, quien sufrió de un derrame cerebral, reconoce las oportunidades generadas con Ban Ecuador, quienes le otorgaron un crédito de 33 mil dólares. Mi sueño es dar, más salir adelante en mi empresa con todos mis hijos y mis colaboradores. Mi agradecimiento al gobierno y a la institución que representaba a Ban Ecuador, ya que los bancos privados me han cerrado las puertas. Hasta el momento, Ban Ecuador ha otorgado más de 507 millones de dólares a favor de 151 mil 326 pequeños y medianos productores en todo el territorio nacional. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Promover buenos hábitos en la ciudadanía es el objetivo de la movilización realizada por estudiantes de tres ciudades del Ecuador. Estudiantes de primero y segundo curso de bachillerato de Milagro, Machala y Quito se movilizaron con actividades a favor de los buenos hábitos ciudadanos. Esta activación estudiantil tiene como objetivo involucrar a los estudiantes en la promoción de actitudes y comportamientos que fomenten una convivencia armónica en la ciudadanía. Esta movilización de estudiantes de entonces es primero para concientizar a los jóvenes de su importancia en el rol de veedores de estos buenos hábitos, que sean ellos quienes se encarguen de reclamar a quienes no están cumpliendo con los hábitos de manera adecuada y correcta y de felicitar y enaltecer a quienes sí cumplen con estos hábitos, como digo, de sana convivencia, de costumbre en las calles y de seguridad vial. De esta manera, los estudiantes también pudieron identificar conductas de las personas, señalando el cartel de acuerdo al comportamiento observado. Si ayudas a los demás o haces favores, ¡me gusta! Si peleas en la calle, ¡me molesta! Los jóvenes de amarillo promueven la sana convivencia, los de azul, las buenas costumbres en las calles, y los de rojo, seguridad vial. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Las instituciones educativas fiscales, particulares, fiscomisionales y municipales, que son recintos electorales para las elecciones del día domingo, laborarán regularmente el lunes 20 de febrero de 2017. De manera, excepcional las clases se suspenden en las instituciones educativas, en caso de que éstas no logren estar en condiciones óptimas para reanudar sus actividades. En esta situación, las máximas autoridades podrán suspender las actividades y reanudarlas el día martes 21 de febrero de 2017, para lo cual deben implementar las acciones necesarias para recuperar dicho día. Tiempo para un segundo paréntesis en este es un Noticiero Ciudadano en Misión Estelar. Al volver, el bloque de noticias internacionales. Ya regresamos. Saludos, amigos. Tiempo de elecciones, oportunidad para ofrecer todo lo que la imaginación concibe, desde hospitales y grandes carreteras, que en su mayoría están hechas, hasta cualquier baratija, como si los electores fuesen caldo de cultivo, desesperados por recibir una dádiva de las que les ofrecen los candidatos. Mientras unos pretenden destruir todo lo que se está implementando como aporte a la mejor convivencia, en particular para los que menos tienen, los candidatos perdedores ofrecen el oro y el moro, sabiendo que no tienen posibilidades para cumplir esos compromisos. No confiamos en las encuestas por las lecciones de lo que ocurre en otras partes. Más importancia le damos a lo que escuchamos de las personas sencillas, sobre todo de aquellos que menos tienen y que más han recibido del actual régimen. Se sabe que hay un candidato ganador que va a la cabeza de cualquier encuesta. Hay otros dos que le siguen a gran distancia. Y un saldo que ya ni cuentan. Son estos los que más ofrecen, desde un millón de empleos hasta la pena de muerte. No tienen ninguna consideración para con los votantes. Mientras más pobres, mayor cantidad de gente que terminaría frustrada en caso de que uno de ellos terminase triunfante. Felizmente, la inteligencia de la mayoría pastigará con el voto la burla inmisericordia de los que ofrecen cualquier cosa. Así es como piensa sobre este tema el amigo de ustedes, Cachito Dópez. Y ahora los invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. El G20 reúne el jueves a los diplomáticos de las principales potencias del mundo en Bonn, al noroeste de Alemania. La reunión ocurre en medio del desconcierto en la Unión Europea por la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en varios asuntos. La preocupación gira en torno a su política migratoria, el proteccionismo económico que dificulta el intercambio comercial y su cambio de postura sobre la creación de dos estados en Israel para buscar la solución al conflicto israelí-palestino. Para Francia no hay otra opción que la perspectiva de dos estados. La otra opción que Tillerson mencionó no es realista, no sería justo. No sería justo teniendo en cuenta los compromisos que se han hecho por la comunidad internacional. La relación de Pekín con Estados Unidos también está sobre la mesa, con la Casa Blanca culpando a las importaciones de origen chino de destruir empleos estadounidenses. Por ello, todas las miradas están puestas sobre el nuevo secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, quien se reunió con sus homólogos de Francia, Reino Unido, Arabia Saudí, Yemen y los Emiratos Árabes. La avenida paulista de Sao Paulo se llenó el miércoles de manifestantes que protestaron contra la corrupción en Brasil. Los inconformes denunciaron que el gobierno busca sofocar la operación Lavallato que investiga la red de sobornos millonarios en la estatal Petrobras, en la que se ha implicado empresarios y políticos de todos los partidos. Cuando este gobierno asumió, asumió con un voto de confianza de la población que luchó por la destitución de Dilma Rousseff para cambiar el país. Y ahora comienzan a repetir las mismas actitudes del gobierno anterior. Y eso no lo vamos a aceptar. Estamos aquí porque la política brasileña está totalmente rota. Queremos un cambio. Lo que necesitamos es cambiar nuestra política para tener un Brasil más justo. El desvío de casi 2.000 millones de dólares de Petrobras constituye el escándalo de corrupción más grande de la historia de Brasil. El avance de la investigación Lavallato incluyó la confesión de ex ejecutivos de la constructora Odebrecht implicados en la red de sobornos en la petrolera estatal. Según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde 2001 Odebrecht pagó más de 700 millones de dólares a funcionarios de países de África y América Latina para garantizar contratos de obras públicas. La investigación contra el candidato de la derecha francesa a las presidenciales, François Fillon, sigue adelante. Tras analizar los primeros resultados de la investigación preliminar, la Fiscalía Nacional Financiera ha decidido no archivar la causa y seguir adelante con las pesquisas. El procedimiento se abrió el 25 de enero después de que la publicación Le Canard en Chenet revelara los supuestos empleos ficticios de la mujer de Fillon y de dos de sus hijos pagados con dinero público. De ser el favorito para las presidenciales de esta primavera, Fillon podría quedar en tercera posición por detrás de la líder ultraderechista Marine Le Pen y el candidato socioliberal Emmanuel Macron. Sí, se confirman los sondeos para la primera vuelta de las presidenciales del 23 de abril. Fillon quedaría fuera de la segunda ronda, compartiendo el mismo destino que se pronostica para el candidato socialista Benoît Hamon, que quedaría en cuarta posición. El escándalo que salpica a Fillon está marcando la convulsa campaña electoral en Francia, donde el próximo 17 de marzo se cierra el plazo para presentar las candidaturas a las presidenciales. El líder de la derecha ha asegurado que se retirará de la carrera por el Eliseo si finalmente es imputado. En este lugar de California, cada taza de café viene con una lección de vida. Todos los trabajadores de la cafetería 1951 son refugiados de países como Siria, Bután, Afganistán, Uganda y Eritrea. Ubicada en la Universidad de Berkeley, abrió dos días después del decreto anti-inmigratorio de Donald Trump contra ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Es proveer un lugar donde los refugiados sean entendidos, bienvenidos, apoyados durante todas esas cosas que van a pasar cuando llegan por primera vez. La adaptación cultural, el ajustarse a la lengua inglesa. El nombre 1951 rinde tributo al año en que la ONU firmó la convención relativa al estatus de refugiado. Así ha voluntariado en una organización sin fines de lucro y me encanta trabajar en este tipo de organizaciones. 1951 es la compañía de café que va a ayudar y emplear a refugiados. Yo era uno y quiero ayudar a otros refugiados. Por ahora hay una decena de empleados. Cada uno de ellos pasa por dos semanas de entrenamiento sobre la elaboración del café, las variedades y el servicio al cliente. La intención es ayudar a que los refugiados sean autosuficientes en su nuevo país. Con esta noticia finalizamos el Noticiero Ciudadano emisión estelar de este jueves 16 de febrero. Que tengan una excelente noche.